bienvenidos a la guía de llenado de la boleta de sellado de planos eléctricos soy el ingeniero dennis brenner rodríguez y para mí es un gusto compartir con todos ustedes vamos a empezar llenando nuestra boleta indicando el día en el cual se está llenando junto con el juego de planos esta boleta de sellado de planos eléctricos obedece al procedimiento indicado en el capítulo 6 el cual es el procedimiento para la conexión de servicios eléctricos del reglamento para el trámite de planos y la conexión de servicios eléctricos del colegio federado de ingenieros y arquitectos empezamos llenando el día el mes y el año adicionalmente indicamos los datos del proyecto su tipo de uso el cual tenemos las opciones que puede ser residencial comercial industrial condominio u otro como una instalación eléctrica en este caso si indicamos el tipo de uso residencial podemos continuar con el tipo de obra la cual puede ser una obra nueva una obra de remodelación o una obra de ampliación si tenemos en nuestras manos que se trata de una remodelación de instalación eléctrica o de un proyecto que ya cuente con una obra civil vamos a indicar que se trata de una remodelación y por supuesto tenemos que colocar el número del medidor existente o número de identificador del servicio eléctrico eléctricos eléctricos este valor lo podemos encontrar dentro de la factura emitida por las empresas distribuidoras de servicios eléctricos adicionalmente tenemos que colocar la empresa distribuidora de energía del servicio la cual es la que brinda el servicio eléctrico al inmueble si se trata de una obra nueva se puede dejar en no aplica si se conoce cuál es la empresa distribuidora se puede colocar la compañía nacional de fuerza y luz copia alfaro ruiz copia guanacaste copelesca copes santos la empresa de servicios públicos de heredia sph el instituto costarricense electricidad hice o la junta de asociados de servicios eléctricos de cartago jacek en este caso se trata de un servicio de la compañía nacional de fuerza y luz adicionalmente a lo indicado si se trata de un proyecto eléctrico nuevo donde solamente se tramitan los planos eléctricos se tiene que colocar el número de contrato del cefía o el número de oce de la construcción del proyecto dicho valor se encuentra dentro de el sello cefía el cual va a tener el propietario o profesional responsable de la obra civil por supuesto tenemos que colocar el tipo de proyecto y se tienen que colocar todas las opciones que corresponden al proyecto eléctrico recordando si se trata de un proyecto de baja tensión sería un proyecto que va desde los cero hasta los mil bols si se trata de un proyecto de media tensión va desde los mil volts hasta los 100 mil bols y si se trata de un proyecto donde este se utilizan otros tipos de energía para producir la electricidad entonces se marcaría el check de generación renovable hay que recordar que los proyectos clasificados como baja tensión tienen su propia clasificación en el sistema apc como instalación eléctrica y los de media tensión también tienen su respectiva clasificación adicionalmente a esto tenemos que colocar los datos de la conexión provisional en caso de que se solicite a la empresa distribuidora de servicios eléctricos una conexión provisional para la construcción de máximo 15 kv monofásica tres hilos con una tensión de 120 240 volts entonces se tiene que colocar si se requiere una conexión provisional adicional durante la construcción si requerimos otro tipo de conexión o una conexión igual adicional para conectar los diferentes herramientas o equipos durante el proceso constructivo en caso de que sea afirmativo se coloca el check de si se coloca el nivel de tensión 120 240 120 208 240 480 207 277 480 bols tiene que ser un sistema monofásico network 3h o trifásico y a indicar la carga demandada en cabeas recordando que el network 3h se indica en el artículo 26 de su con el cual es clasificado como un sistema trifásico pero para uso residencial o comercial con la característica de ser bifilar de tres hilos 120 208 bolsa si colocamos una tensión de 120 240 con un sistema monofásico y con una carga demandada de 15 kva podemos continuar con nuestro llenado de la boleta para los datos del servicio definitivo tenemos el nivel de tensión el cual todos estos datos del servicio definitivo tienen que ser concordantes con indicado en la tabla resumen de los planos tramitados en este caso si tenemos una tensión de 120 240 bols marcamos este check adicionalmente tenemos las tensiones de 120 208 240 480 y 277 480 bolsa un sistema monofásico network 3h o trifásico en el cual se va a indicar la carga demandada total en este caso si tenemos un sistema monofásico marcamos el check también la boleta nos da la opción de indicar si este servicio provisionalmente se va a ejecutar para puesta en marcha de equipos y pruebas esto tiene un servicio como un plazo máximo se funde fina la norma técnica de comercialización a r nt su con del arce o por supuesto también tenemos la opción de que si se trata de una medición primaria el cual sería para un proyecto clasificado como media tensión podemos indicar este check y marcar la cantidad de kilovolts y amperios para este medidor eléctrico también tenemos la opción de marcar en caso de que el proyecto requiera la conexión definitiva de los servicios por etapas en este caso cuando se requiere un servicio por etapas para condominios residenciales comerciales que tengan múltiples fincas filiales lo que se necesita es que los profesionales adjunten esta boleta la constancia de recibido y una nota indicándole a la empresa distribuidora la cantidad de medidores a conectar con el programa de fechas según las necesidades del proyecto y dar el seguimiento oportuno a la solicitud en el caso de que contemos con un proyecto de remodelación en el cual se van a colocar la cantidad de medidores revisaremos lo indicado en la tabla resumen junto con el diagrama unifilar del proyecto si en la tabla resumen indicamos que tenemos un medidor que el cual es existente y el mismo tiene una carga demandada según la tabla resumen de 9.79 kva con un nivel de tensión 120 240 volts y que se trate de un sistema monofásico también podemos tener la opción de contar con el cual va a tener una carga demandada de 9.79 en un sistema con una tensión de 120 240 volts y el cual será monofásico en total en la cometida eléctrica donde vamos a conectar todos los servicios requeridos vamos a tener una carga demandada que se coloca en los datos del servicio definitivo total de 19.58 kva así es el llenado correcto de la boleta de sellado de planos eléctricos fue un gusto para mí compartir con todos ustedes muchísimas gracias gracias